Con una inversión cercana a los 7 mil millones de pesos, la planta de tratamiento de aguas residuales de Urrao es uno de los proyectos más importantes para el municipio. Las obras civiles culminaron en diciembre de 2021 y su entrega oficial se realizó el pasado 16 de septiembre. Pese a ello, no ha sido posible dar inicio a su funcionamiento. Para toda la comunidad urraeña, quiero informarles que ya la administración municipal transfirió los recursos a través del CDP. Ya estamos en proceso de suscribir el convenio interadministrativo, quedará en firme a más tardar el día lunes para ya poner en operación la planta de tratamiento de aguas residuales. Esto es un tema complejo, pero esperamos, una vez se firme el convenio interadministrativo, tener un cronograma claro de cómo será la puesta en funcionamiento de la PETAR para con ese cronograma ir reinformando a la comunidad, sobre todo a los sectores aledaños. Pero la idea es que el convenio quede suscrito el día lunes y ya empezar con el cronograma. Generalmente, la estabilización de una PETAR de este tamaño puede tardar de 3 a 6 meses. Nosotros esperamos tenerla en punto de funcionamiento en alrededor de 3 a 4 meses. Entonces, ese es nuestro presupuesto, nuestro proyecto, pero muchas cosas pueden variar, sufrir variaciones. Entonces, también le pedimos mucha paciencia a la comunidad, de todas maneras siempre las vamos a estar informando, pero creemos que de 3 a 6 meses se puede tardar la estabilización. Se espera inician las pruebas y etapa de estabilización en los próximos días, pues la necesidad de su funcionamiento es fundamental para reducir el impacto ambiental sobre el río Penderisco.